Música What up, what up mi gente, what up, hey Permiso, quiero MC, seven tones from the T Dándoles what you mean, hey, hey Bueno, me alegre me, yo Another Monday and we back to the routine But you should know that I'm always searching for new things And some loose things, I fucking love to do things Get it done, it's a break it down, and leave it for the Twins, the weekend is here, and you know it ain't wrong So, I'm seeking a beer, would you please pass me that bomb, bro Taking shots like Rambo, passing cups like Rando Servicios de primer mundo, como que nunca me fui de Toronto Somos la fiesta de rap, acá a veces somos patales Pa' posan malintenciones, pa' mi son buenos modales Something wandered in my water, estoy en tremendo Yeah, people want it, but they don't got it No hay nobody Lovin' drugs, but you know I be lovin' drugs Gotta post that beat, wanna fuck with all the people Just chill, showin' y'all all our skills Goes from Uruguay straight to Argentina and Brazil Cause the weekend is here and it ain't goin' nowhere So, now the party is on and it's on to the break it down Cause the weekend is here and it ain't goin' nowhere So, bring me some dirty water and let's get this party started It's the weekend, motherfucker, it's the weekend 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 Mis amigos saben cómo me pongo, igual me invitan Porque son igual que yo, bonita, más peligroso que Zika No es vino, es agua bendita, te doy un cursito de métrica Me saco el pito y le doy de comer a toda esta escena flaquita Me necesitan, ah, ah, alcohol y droga, pero droga más Dame ese drink que te devuelvo, pa, pa, no podemos, pa, pa Y si podemos, no queremos, si me pongo es cambiar Con un free violo tu demo, ah, arquero y H con el flowazo del Quito Mira que niggas que suenan estos blanquitos Rimos letras sin litro, whisky caro del pico Perdidos pero buenos chicos, así es mi equipo It's the weekend, motherfucker, it's the weekend Dando clases a los pibes, drogados como un cacique It's the weekend, motherfucker, it's the weekend Tengo el disco de tu banda, es muy bueno pa' ser achique GGG Oh, oh, H Sousa Finde, finde, y el sobre no lo vi Se muere temprano como Boromir, me escribo los párpados, no dormí Voy all in, a escandaloso como Charlie ¿A dónde me llevan, darling? ¿Qué se tomó ese que está manejando ahí? Y si yo voy en taxi, ayer cobré, estamos tranqui, sexy Mañana me voy a acordar lo que hablamos, no te frutes o no sales Vamos a esas fiestas que explotan, que dicen que tocan los buenos modales Con las ideas tirando mortales, con tal de encontrarse, bailan menos pares Let's keep looking for another planet, dale Borrachos somos normales, mandando a esos pibes a formarse Recibo un WhatsApp de mis parces, son las tres y vienen cargados Ya ni soplo los dados, born in my day como Suckerpad Venga pa' acá que no hay nada que ver, pero estamos en él y nos sentimos confiados ¡Wauw! It's the weekend, motherfucker, it's the weekend Es the weekend mother f***er, es the weekend Es the weekend mother f***er, es the weekend Es the weekend mother f***er, es the weekend Wicked, wicked, wicked Es the weekend Esto fue Lo bueno, Bigal하다 Muchas gracias Muchas gracias Gracias. Gracias.